Ojalá que las húgas no te toquen el cuerpo cuando caigan para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de hacer milagros que bajan por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante la palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borra de pronto una luz heradora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan de mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz annually hyperbob cantar Ojalá que no suenza hay un somπό o si la luz Y la luz Ojalá en paz de la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz se adora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve a la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz se adora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve a la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá Gracias por ver el video.